¿Qué es el Laboratorio Ciudadanos? Asimismo, los laboratorios ciudadanos, como los que se están desarrollando este otoño en el CRAI, son espacios en los que las personas de distintas procedencias, con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización pueden reunirse para desarrollar proyectos en común, proyectos conjuntos. Son un puente entre la universidad y la sociedad construido sobre necesidades, proyectos y saberes compartidos, siempre en pro del bien común. Tanto en uno como en otro caso, se aplica claramente ese compromiso con los problemas actuales y ese enfoque de cuidados del que hablábamos hace un momento, al tiempo que se desarrollan las llamadas habilidades blandas que favorecen tanto la empleabilidad como la formación de una ciudadanía activa y crítica.